Son atrevidos, intrépidos, caraduras, imitadores, son extraterrestres y son fanáticos. Dos extraterrestres enamorados de la música popular argentina se quedan flotando sobre el cerro Uritorco en Capilla del Monte. Desde su nave, interfiere en la señal de Tecnoteca TV para homenajear a los grandes artistas del cancionero popular argentino. Hoy en Fanáticos... La Sole ... 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 los glorios de ti. ¡Claro! Viajo por las nubes, voy llevando mi canción Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón Déjame que llegue, que me está llamando el sol Vuelan los que pueden, volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Nos vemos en el próximo homenaje de los fanáticos Vuelan los que pueden, volar con la imaginación Vuelan los que pueden, volar con la imaginación